Johann Sebastian Bach compuso 1.128 obras, de las cuales 200 son sus famosas cantatas religiosas. Nos metimos en una iglesia y no precisamente para orar, sino para hablar de Bach en Madrid. Nos encontramos en la parroquia Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La música de Bach se escribió para iglesias. Bach en Madrid es un documental que recoge nueve años de trabajo que hicieron una serie de músicos que querían tocar la integral de la música sacra de Bach. Los grupos que han compuesto este ciclo han sido la Capilla Real de Madrid e Hipocampus. Casi 200 cantatas, las misas, pasiones. Es interpretador La Pasión según San Mateo, el concierto de fin de ciclo, la misa de Sinenor. Imagínate que los rollins hacen un concierto todas las semanas, todos los meses, disculpa, en el que tocan una serie de temas. Y por el número de temas que han ido componiendo, tardan nueve años en tocar todos sus conciertos sin repetir. Uno de los aspectos que ha abordado el documental es la interpretación historicista, que es una corriente que tienen los músicos desde finales de la década de los 50. Mi violín es de 1790, para encontrar la sonoridad que, o más cerca de la sonoridad que Bach tenía en mente cuando componía estas cantatas. No es un documental religioso, es música sacra, una música que en su día estuvo pensada para hablar con Dios. Desde luego que hay una revelación religiosa, pero también hay una revelación artística. Una persona que no disfruta de la música sacra o no disfruta de las escenas, se lo está perdiendo, independientemente de las creencias religiosas de cada persona.